Música La energía es la gente y yo no paro, no he parado ni voy a parar. Seguir en la calle, en las regiones, lo nuestro va así, lo nuestro va así, no ha parado, iba para arriba, iba para arriba y no va a parar y vamos a ganar la presidencia. Lo importante no solo es ganar, lo importante es llegar, ganar y generar muchos cambios que tienen que pasar en Colombia. Más de 20 millones de personas en situación de pobreza, un país con las condiciones de pobreza no es viable, tenemos que trabajar por los más humildes, cero hambre. Los ciegos de Colombia no tienen ojos, pero saben que usted es la solución de Colombia. ¿Qué sabe, Pico? Vamos con nosotros, jóvenes. Nosotros quieren acabar con las empresas, nosotros queremos más empresas. Aquí tenemos que ser conscientes que cambios se van a ver, pero los cambios no pueden suponer un salto al vacío sin paracaídas como le ocurrió a Venezuela o a Nicaragua. Yo saco energías todos los días ya en la calle, así ya no tenga casi voz de hablarle a la gente, pero a mí esto es lo que me mueve, a mí me gusta es la calle. ¡Nico, Nico, 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 Nico! Yo no tengo partido, yo no tengo jefes políticos, mis jefes son estos, la calle, la gente, esos son mis jefes, los colombianos, y yo quiero es unir a Colombia que crezca la economía, que haya empleo, que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus sueños, que nuestras mujeres tengan alternativas. Yo invito acá a todos los sectores políticos, sociales, no políticos, yo no soy de los que sufro de superioridad moral, ni me creo el único bueno ni el mejor. Por acá hay gente buena en todos los sectores, hay gente muy buena en la izquierda, hay gente buena en la derecha, hay gente buena en el centro. Yo voy a buscar a los mejores para reunir al país. ¿Qué viva Pico, presidente? Soy un colombiano común y corriente que quiere trabajar por Colombia, que la quiere unir y que vamos a trabajar juntos para que la gente esté mejor y para que haya bienestar, para que haya seguridad, para que haya empleo, para que nuestros jóvenes tengan educación, para que cuidemos el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!